Un gusto de saludarles a todos los auditores, nos encontramos hoy con Aitana Fernández-Sogor, ella es doctoranda de la Universidad de Alicante y también con María del Pilar Aparicio Flores, ella también es doctoranda de la Universidad de Alicante, España. Son tremendas invitadas con las que contamos hoy día y con las cuales vamos a hablar acerca de un valor más, porque estamos en el programa Valores para la Vida, que es el programa de Gidecap en esta nueva temporada, año 2022, y queremos comenzar con este valor que consideramos y yo específicamente me apunto allí como un valor muy trascendental. Cuando hablamos de gratitud, estamos diciendo también que estamos hablando desde la humildad, desde el valor que le damos a los otros, porque cuando agradecemos de corazón, estamos diciendo el valor que tiene el otro, con ese gesto, con esa palabra, con esa actitud que mostró hacia nosotros. Y nosotros que somos valoradores de eso, entonces podemos decir que nos sentimos en gratitud. Pero de qué sirven estos valores, de qué tratan más específicamente, es lo que vamos a conversar hoy con estas invitadas de lujo que tenemos en el programa, porque de verdad son de lujo. Ya van a ver ustedes cómo nos cuentan estas cosas ellas desde su propia experiencia, desde su propia vivencia, de su vida. Bien, comenzamos con Aitana, a ver qué nos dice acerca de qué es la gratitud para ella, cómo se expresa, cuál es la importancia que tiene, cualquiera de esas respuestas que nos pueda dar, porque después seguirá María del Pilar, que nos dirá también su propia visión acerca de lo que estamos hablando hoy, que es la gratitud. Aitana. Muchas gracias Nelly. Bueno, antes de nada, agradecer que nos hayáis invitado a este programa tan bonito como es hablar de los valores. Creo que no hay nada más bello que hablar de cómo debemos ser las personas para que exista humanidad y podamos convivir en paz. Este es un tema que ahora, bueno, siempre hay países en guerra, ahora en estos momentos tenemos que estamos muy informados sobre la guerra de Ucrania y en este programa concreto que hablamos de la gratitud, bueno, siempre es un valor al que le doy mucha importancia porque creo que es la base de la convivencia. Ser grato, tener gratitud hacia los demás, para mí es reconocer que todas las personas te aportan cosas y que todos nos necesitamos. Todas las personas en cualquier momento nos van a ayudar, las vamos a necesitar y nos van a ayudar, igual que nosotros debemos estar siempre ahí para ayudarles. Y el hecho de reconocer esa ayuda, y ya no ayuda material, no me refiero a eso, sino un pequeño gesto, una persona que te escuche cuando estás pasándolo mal, que tenga una buena mirada hacia ti, eso, simples gestos, simples palabras, hacen tantísimo bien cuando lo necesitas, que es algo que se debe agradecer. Y para mí, bueno, en estos momentos en los que después de la pandemia estamos todos tan agitados, tan necesitados de comprensión, pues ser agradecidos a las personas que nos atienden, eso, profesionales y cualquier amigo, cualquier persona que nos encontramos por la calle y nos pone una sonrisa, es algo que hace que esa persona que te ha ayudado se sienta también pues que ha hecho algo bonito, que ha hecho algo bueno. Y creo que eso va fomentando que ese agradecimiento vaya mejorando las relaciones entre las personas, que tanta falta hace. Así es, Aitana. ¿Pilar? Sí. Bueno, Nelly, pues buenos días. En primer lugar, igual que Aitana, pues agradezco el habernos invitado a compartir este debate hacia valores, concretamente en este caso la gratitud. Para mí es un placer estar aquí. Y bueno, pues, ¿qué es para mí la gratitud? Pues es un valor moral, como ha dicho Aitana, fundamental. Fundamental tanto para la persona como, bueno, como propio para ella misma, ¿no? Para agradecerse todo lo que hace y comparte en su día a día como, obviamente, para esas relaciones interpersonales, ¿no? Para mejorar la calidad de convivencia. Así es, Pilar. Y también si uno le quisiera agregar esa gratitud que podemos sentir hacia la vida, hacia Dios, ¿cierto? Para las personas que son creyentes, que también es como atribuirle el valor que tienen otras entidades que no somos nosotros y que dependemos también de ellos. Ya lo decía Aitana, ¿cierto? Que hay una interdependencia entre las personas y nos necesitamos. Y cuando sabemos agradecer eso que esa otra persona nos aporta es porque estamos también teniendo gratitud hacia esas otras personas. y si nos vamos al mundo de la escuela, ¿cuál será la importancia de la gratitud allí? ¿Cómo podrían los profesores hacer que los niños sean capaces de dar la gracia? Pero de dar la gracia de fondo, como cuando uno lo siente de verdad. Porque también uno puede dar la gracia así, por educación, como decíamos en nuestros tiempos. Pero la idea es como que nos surja la sensación de la gratitud, que va un poco más allá de la palabra gracias. ¿Qué piensan ustedes al respecto de lo que estamos ahí tratando de instalar como tema en la escuela? ¿Cómo se vería, cómo podría ser posible un mundo mejor a través de la gratitud? Sí, yo en ese sentido tengo dos primitas pequeñas que van ahora a la escuela. Y sí que percibo en ellas que tienen muy automatizado el hecho de dar las gracias cuando le das algún regalo, cuando le ayudas a algo. Pero me pasa, justamente hago esa reflexión que tú has comentado. Que lo hacen de manera automática, pero por educación. Porque saben que cuando recibes algo tienes que dar las gracias, pero no porque lo sientan de verdad, a veces. Entonces, yo pienso que desde la escuela se debe trabajar mucho la humanidad. Es decir, que entre ellos sean conscientes de que se están ayudando, de esa interdependencia, de que están recibiendo un bien, de que ellos tienen que también ese deber de ayudar y sentir eso. Es decir, que ellos reflexionen sobre ese amor, que al final todo se basa en el amor, sobre ese amor que todos nos debemos tener. Y lo importante que es, pues, valorar lo que tenemos. Y en ese sentido también, por lo que has comentado de Dios, bueno, yo soy muy muy creyente y creo que todo, todo, absolutamente todo, tanto lo bueno como lo malo que nos pasa, debemos agradecerlo. Todo nos aporta y todo eso debemos agradecer. Hay gente que dice a la vida en general, a mí me gusta decir adiós. Y eso también en las escuelas es algo que me preocupa, porque cada vez se quiere apartar más la parte espiritual, la parte religiosa de la escuela. Y bueno, yo creo que no sé, siempre que cada uno tome esa orientación, por supuesto religiosa, que padres quieran, pero creo que se debería también hablar mucho de lo que tenemos que agradecer, más allá de las personas, a Dios. Y no perder eso en las escuelas. Quizás, Aitana, eso se deba a que la gratitud a Dios y esa cristiandad debe estar presente porque nos hace más humanos, como decías tú hace un rato, nos llena de esa necesidad que tenemos los seres humanos de actuar de una manera más consciente con el resto. Y eso es algo que nos entrega de alguna manera esta idea más religiosa, más creyente, más apegada a esa idea de la existencia de Dios. Pilar, ¿cómo lo ves tú? Esto de llevar la gratitud a la escuela, la necesidad que existe, ¿cómo nos hacemos mejores personas si somos capaces de agradecer así del alma, como lo planteaba Aitana? Aitana. Bien, pues yo pienso que cualquier valor moral, claro, parte de un concepto abstracto. O sea, al final se manifiesta como una actitud, pero claro, para los niños es difícil de entender si no se trabaja con ellos y si no se les explica realmente cualquier valor que estemos trabajando. Entonces, para mí uno de los puntos clave, además de trabajarlo desde diferentes formas, es explicarle en qué consiste ese concepto y cuál es la importancia y el beneficio que obtienen de ello. Al final, este beneficio, como antes hablábamos, es un beneficio global para todos, para mejorar a nivel del mundo global, pero también para sentirnos nosotros mejor como personas. Entonces, una de las claves pienso que sería también el fomento de la empatía, que ellos realmente se pongan en el lugar del otro, que sientan también esa gratitud del compañero y que ellos sepan agradecer en todo momento. Y bueno, ahí también parte el dar ejemplo, ¿no? Nosotros como guías, porque al final nosotros somos para ellos el espejo donde se miran día a día. Así es, Pilar. Quisiera retomar lo que has dicho acerca del modelaje y también un poco retomando lo que decía Itana acerca de que los niños y las personas a veces hacemos este acto automático de dar las gracias y que no consideramos cierto eso que está detrás, porque la sensación de sentirse en gratitud con la vida, con las personas, es una sensación bastante mejor que eso que se hace de forma automática, pero que es la manera de partir y que se hace a partir de este modelado que decía Pilar, porque aprendemos que la persona que recibió algo inmediatamente dice gracias, como una palabra que tiene que estar en el vocabulario porque se hace más cordial también la entrega nuevamente de otro regalo, de otro gesto, que también puede ser como un cambio, un intercambio, cierto, de cosas, pero la gratitud va más allá, cierto, va más allá de eso, puede partir con algo así de una palabra de educación, pero va más allá, es la sensación de empatía, como decías también Pilar, porque yo valoro en el otro lo que el otro me aportó, me dio en términos de esa palabra amable o de lo que sea que haya hecho por mí, entonces se conjuga con otros valores, y en ese sentido uno podría ser quizás como una especie como de mapa conceptual allí, hablando un poco de los conceptos que decía Pilar, porque tampoco es que nos pongamos a hablar de valores sin saber de qué se tratan, cierto, y en este sentido, con qué conectamos esta gratitud, ya decía Pilar, está muy conectada con la empatía por esto de que yo valoro en el otro, esa situación me pongo en el lugar del otro que el otro hizo ese gesto, que a lo mejor me preparó comida y yo estoy agradecida porque esa persona me preparó esa comida rica, entonces me pongo en ese lugar que la otra persona estuvo cocinando para mí, si este fuera el caso, cierto, ¿con qué otros valores los podemos enlazar esta gratitud? Yo estaba escuchándote y estaba pensando que creo que un buen enfoque también es conectar la gratitud en las escuelas, ya para que desde la infancia se relacione la gratitud, como estábamos comentando, con el hecho de reconocer lo bueno que ha hecho una persona por ti, pero también creo que deberíamos conectarlo con el perdón, creo que la gratitud y el perdón también deben ir unidos, porque tenemos esa tendencia a que cuando una persona nos ha hecho algo mal, rechazarla, entonces yo creo que cuando recibimos daño, aunque suframos, eso nos hace crecer, nos aporta mucho y teniendo empatía, como dice Pilar, podemos tratar de comprender por qué la otra persona se ha comportado así conmigo, perdonar ese gesto, como siempre tenemos que perdonar y agradecer lo que ha ocurrido, porque seguro que he crecido como persona, seguro que he aprendido, entonces yo creo que aunque conectemos siempre de manera automática la gratitud con eso, en reconocer lo bueno que me dan las personas, pues también valorar que he tenido una situación que me ha generado sufrimiento, pero comprendo, trato de comprender por qué ha pasado eso, por qué esa persona se ha comportado así, y perdonar, y eso yo creo que, y también a nivel así espiritual, igual, cuando nos pasa algo malo, al final siempre es por bien, siempre nos aporta mucho y nos hace crecer, entonces debemos estar agradecidos de todo. Claro, tú te refieres me imagino al aprendizaje que hay detrás de cada fracaso, que podríamos llamarse todo también cuando nos pasa algo malo o alguien nos hace, una zancadilla, una situación complicada de la vida, que nos genera siempre aprendizaje, y quizás más de lo que nos generan las cosas buenas, las cosas buenas nos hacen sentir bien, pero no necesariamente nos entregan todo el aprendizaje que nos entregan esas cosas malas, que nos pasan también, y que suceden a veces por causa de otras personas que han cometido a lo mejor algún error, o como haya sido la situación, porque como decía Itana, habrá que comprender qué es lo que hay detrás, qué es lo que pasó, cómo fue esa situación, cómo se dieron las cosas, ¿cierto? Bueno, Pilar, ¿qué opinas tú? Ya tenemos, ¿cierto? La gratitud asociada con la empatía, ahora tenemos la gratitud asociada con el perdón, yo decía al principio que la asociaba con la humildad, por el hecho de que cuando agradecemos también estamos poniendo valor en el otro, y estamos diciendo tampoco yo puedo sola, porque estamos en conexión, en esta interconexión que señalábamos delante. ¿Qué otra palabra se te viene a la mente, Pilar, sobre la gratitud? A mí me viene a la mente la bondad y el amor, porque creo que al fin y al cabo, por supuesto que, claro, uno de los aspectos principales, además de agradecer, es saber perdonar, pero el saber perdonar, pues implica eso, pues saber amar, y obviamente para mí creo que es algo muy importante para poder agradecer día a día, ¿no? El sentimiento de amor hacia los demás y hacia ti mismo, por supuesto. Perfecto, creo que ya tenemos una red de valores asociados a la gratitud, y ya con esto vamos terminando el programa, no sin antes, es cierto, darle la palabra a las invitadas especiales que tenemos en el día de hoy, para que nos den sus palabras finales. Desde mi parte creo que es un valor muy relevante porque nos hace falta hacernos más humanos para poder vivir en una vida más digna, digna para nosotros, digna para los demás, en una vida, como decía Pilar, llena de amor, en la que seamos capaces de vivir entre todos en armonía. Aitana, ¿qué palabra nos puedes decir al cierre de este programa tan bonito que hemos construido? Bueno, yo si tuviera que conectarlo con una palabra final, una palabra resumen, yo creo que lo que más nos aporta a todos la gratitud es paz. Cuando uno se siente agradecido, está lleno de amor, como nos comentaba Pilar, y eso hace que uno conecte con Dios, que uno esté en paz, y esto, si desde la base, desde la escuela lo trabajamos, yo creo que conseguiremos un mundo, poquito a poco, muchísimo más pacífico, que tanta falta hace. ¿Pilar? Sí, pues mira, yo acabaría con una frase de Aristóteles, que dice que, bueno, pues educar la mente sin educar el corazón, pues no es educar en absoluto. Genial, esa es una frase que es muy utilizada, ¿cierto?, en el mundo educativo, porque en realidad deja un mensaje tremendo. Yo creo que tenemos que caminar hacia un mundo más humanizado, hacia un mundo con más valores, retomar aquellos que se han perdido un poco y que hace que nuestro mundo sea como está, pero no hay que perder la esperanza, ¿cierto?, de que podemos lograrlo a partir de esta pequeña iniciativa, de hablar al respecto, de conceptualizar bien, de ser capaces también de entregar estos ejemplos en las futuras generaciones para que ellos puedan revertir aquellas situaciones de agobio, esas situaciones de maltrato, esas situaciones de mala convivencia, esas situaciones que día a día vemos más recurrentemente y que esperamos nunca poder normalizarlas. Así que con esos mensajes que han dado Aitana, Pilar, despedimos el programa, no sin antes agradecerles nuevamente esta posibilidad de haberla tenido aquí, porque debo confesar que hemos tenido desencuentros en términos del día en que íbamos a trabajar, pero que no ha sido con, digamos, con una intención distinta que poder llegar a llevar a cabo el programa tal como lo han escuchado en el día de hoy. Grandes invitadas, esperamos tenerlas nuevamente, en el programa en algún otro momento, hablando de otra, de otro valor tan importante como la gratitud. Así que, chicas, un placer, un gusto y mucha gratitud para ustedes, de corazón. Nos sentimos infinitamente agradecidas, Nelly. Muchísimas gracias por habernos invitado y ojalá volvamos pronto, porque siempre es un placer. Exacto, un placer. Muchísimas gracias, Nelly. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima. CC por Antarctica Films Argentina